¡Salud, gente! Estamos con Scooby-Doo para Super Nintendo, pero por supuesto, como siempre, en este canal con una leve modificación. Se supone que está en castellano, pero yo en este menú no es que lo esté viendo. Así que vamos a descubrirlo juntos. ¡Cáguenla! ¡Cáguenla, leche! ¿Por qué no habrá Naideth? ¿Qué? ¡Tú, Shiget, Torreto y verás! ¿Qué? ¡Oh! Si no he encontrado este, juro que te corto. ¡De mierda! ¡No te jodas! ¡Dios! ¡Mira un faro lleno de ocupación! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, yo no me esperaba esto! ¡Te juro que no me lo esperaba! ¿Tú crees que esto es normal? ¡Ay, la cara de sangre, tío! ¿Qué pasa, Ocumas? ¿Os ha perdido algo por aquí, Naid? ¡Ay, no puedo ni leer esto! ¡Para que lo sepáis, busco otra hoja de cantidades! ¡No tendréis algo! ¡Ah, madre que os parió! ¡Es que nos hicieron una redada y toda la droga la tuvimos que escondé! ¡Tendréis que buscar a vosotros mismos! ¡No os importa, ¿no? ¡No le paséis na' de drogas! ¡Ten, ten unas pintas de yo! ¿Qué? Encima nos trae ese intento de pe... ¡Hija de la gran puta! ¡Bitch! ¡Ay, señor! ¡Esto empieza bien! ¡Esto debo decir que empieza bien, por favor! ¡Ay, lo siento por no haberlo leído! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¡Cómor soy yo, chiquito de la...! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡De la calzada, el ocupa jefe de la banda! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¿Quién ha hecho esto, tío? Por favor, necesito conocer al tío que ha hecho esto. ¡Ay, señor! ¿Qué tengo que hacer en este juego? ¿Buscar la droga? ¿Estará en este baúl? Toma un trippy pa'l perro. El trippy le ayudará a espabilarse. Si quieres luego te hago una mamada. ¡Vale! Te hago una mamada. ¡Madre mía! ¡Taco estará 25 euros! ¿Vale? ¿Parece un buen precio? ¿Qué dices? ¡Scooby! ¡No sé! ¡No parece totalmente! ¡No parece totalmente higiénico! ¡Yo no lo haría jugo! Vamos a ver el alijo que contiene. ¿Qué hago con esto? ¿Vale? Eso es el botón de saltar. ¿Qué le he dado? ¡Hostias! Vale, todo se ha dicho. ¡Cara de yonki sí que tiene! ¡Sigamos, Spro! ¡Una rata! ¡Una puta rata! ¡No te lo perdonaré nunca, Carmela! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Tío, ¿era una puta rata? ¿En serio? ¡Ay! ¡La drogaína! ¡Este juego es calidad! ¡Es calidad! ¡Es calidad! Fred, o como coño te llamaras, creo que se llamaba Fred, no me hagáis caso, desde los seis años que no veo, wow! Vale, eso me ha acabado hasta a mí. ¡Hola, Lenny Face! ¡Hey, tronco! ¿Has visto mi pedazo maleta por... ¿Algún lau? Si la veis, me la pasáis. ¿Ok? De verdad, quiero conocer al tío que ha hecho esta traducción. A tomar por culo, tío. ¿Qué es esto? Oye, que igual tengo que matar al pollo con esto, ¿sabes? Yo no lo sé. A tomar por culo el pollo. Hostia. De verdad, a mí... Los controles no es que me hayan quedado muy claros, ¿eh? Supongo que ya no puedo coger esto. Pues sí que puedo cogerlo, me va porreando absolutamente todo el mando. ¡Ah, qué tedio! El juego había empezado tan bien. ¡Scooby-Doo-Bee-Doo! ¡Fuera de...! ¡Wow! Piaso carro que estás encontrado. Puedes urrar. ¿Queréis largaros ya? ¡Busca ya de una vez que no haces nada! Me hace gracia la traducción porque pasa de Andaluz a Manche. ¡Wow! Vale, tú sigues vivo. ¡Shinner! ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver si es que le tengo que dar el baúl. ¿Este ha dicho maleta? Ah... ¿Hello? ¡Hija de puta! No. No tiene pinta. No tiene pinta de que esa sea la cosa que tenemos que hacer aquí. ¡Ay, Jesús! ¿Voy a tener que buscar una guía para este juego? ¿Me estás hablando en serio? ¿Sabes? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a meterme ahora mismo en internet y voy a buscar una guía para este juego porque esto no es normal, tío. O sea, a mí que no me jodas. O sea, no estoy consiguiendo atinar con qué cojones tengo que hacer. Vale, así que vamos directitos a la guía. Vamos a ver. Es... ¿Vamos a ver si el esquema de control de este juego tengo que darle al R para darle el baúl? O sea, he estado utilizando todo el rato los objetos con el... con el puto B. ¿Y ahora me cambias el esquema? Joder con este juego, tío. ¡Oh, señor hombre! ¡Mi pedazo maleta! ¿Habéis mirado dentro? Esto no es una puta maleta furcia de los cojones. Más usuales que no, se nos rodarán cabezas por aquí. Bueno, tanks. ¿Queréis largos ya? Tener cuidado con el jefe de la banda Mumalute. Vale, hemos hecho avances, pero no me ha dado absolutamente nada a eso. ¡Oh! Aquí está. Pecador, eres más doloroso que un... Kleenex de papel de lijarme. Yo no me sé los chistes de chiquito de la calzada, tío. Yo si fuera tú, le fostearía con el calzado. ¡Esa es buena! ¡Ah, qué buena! Bien, ha sido es que hay veces que cuento cada chiste más mal. ¡Ay, señor! Es la puta peor traducción que me he echado en la cara en años. ¡Y la amo! Vale, hemos conseguido hacer avances. Hola, papá. Hola. ¿Queréis largos ya? ¡Arreale con el carro, pavo! De verdad. ¡Ay, señor! Quiero conocer al que ha hecho esta traducción. De verdad. Ah, mira, puedo pasar por aquí. Ok. ¡Hombre, el carro! Mi carro me lo robaron. Es el primer juego que conozco de este tipo que matas con un puto carrito, tío. Scooby-Doo-Boo. Where are you? Hola. ¡Hey, guys! Explorar la zona esa de allí. ¿Qué? ¿No me das tiempo, tío? Toma. ¿Quieres la caja? Guys, explorar la zona esa de allí no... No se revienta. ¡Hostias! El mejor juego que he jugado desde hace mucho tiempo. Monkey Island. Monkey Island es una puta mierda al lado de esto. ¿Habéis visto qué sistema de combate más profundo? I am Rubber. You too. Hola, pava. ¿Me vas a decir algo? ¿No? Vamos a tomar por culo el carro. ¡A la mierda! Oh, no. ¡Dios! ¡Scooby, está extravico! ¡Oh, me lo estoy flipando! Chicos. Tenemos que buscarnos un nuevo sitio donde colocarnos. Lo siento. El chiquito de la calzada ha arruinado nuestro rinconcito bueno. Señor Dios. ¡Qué puta mierda de juego! ¡Qué puta mierda de juego! Ha descubierto esta pedazo de joya de Super Nintendo. Lo dejamos aquí mismo. Nos veremos muy próximamente con algo con más adrenalina. Eso espera. Bye, bye. ¿Podéis largos ya?